Correcto Fer, buen día. Sí, como decís, bueno, esta es la última semana de la novena edición. El sábado va a estar arrancando la décima edición con varias novedades. Como siempre tenemos un cambio de color del cartoncito, que bueno, que va a ser un color azul, ahí se ve. Pero bueno, también hay otras más importantes que vamos a aumentar el premio. Pasa a 18 mil pesos y bueno, con nuevos auspiciantes que nos acompañan. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Cuentos, son Sirigliano, cumple 100 años y hizo una campaña con nosotros por su aniversario. Nos sigue acompañando El Triángulo, Gomerías Neumann, sigue acompañando Impulso. Y está la incorporación de Santa Rita Combustibles, que es parte de otra de las sorpresas del nuevo cartonazo, del décimo. Como arrancamos en la anterior edición, hay premios especiales o, si querés, una suerte de premios compensatorios para la gente que no tiene la suerte, como los tres caballeros que ganaron esta semana. Para los cartoncitos no ganadores. Los no ganadores tienen tres opciones desde esta edición. El Triángulo sigue con su orden de compra, que va a sortear el último sábado de cada mes una orden de compra por 5 mil pesos. Para ello hay que llevar el cartoncito, una vez que resulte no ganador, al Triángulo, que quedan Pastor Bauman y Benito Miguel. Y Marquímedes 1, ahí no va, en la rotonda. En el Triángulo, justamente, y el último sábado de cada mes sorteamos la orden de compra de 5 mil pesos con una transmisión en vivo por Facebook, como ya hemos hecho en la anterior edición. Esto sigue todo igual. ¿Se incorporan ahora cuáles? Se incorporan dos nuevas posibilidades, una de ellas con Impulso, para el cual durante octubre va a haber un descuento del 30%, presentando el cartoncito de cartonazo. Bueno, ahí vemos en pantalla, hay que ir con un cartoncito, cualquier compra que uno haga tiene un descuento del 30%, porque es bastante para una compra en pintura, ¿no? Y después, como por último, con Santa Rita Combustibles, tenemos un descuento para usar, presentando el cartoncito y el cupón que sale en el diario el sábado y el domingo en página 6. Para ello puede ir a cualquiera de las estaciones Santa Rita, que son tres, perdón, cuatro, y presentan el cartoncito con el cupón. Tienen un, por cada 20 litros que cargan, tienen un litro de regalo. Así que, bueno, son tres opciones para todos los lectores de democracia que participan de cartonazo. El que no tiene suerte de ganar, por lo menos tiene una otra ventaja con el diario. Buenísimo. Entonces, en esta nueva edición, que va a ser la número 10. Bueno, sí, en las nueve primeras entregamos un montón de premios, ya 153 ganadores de Junín y la región, y un total de casi 2 millones de pesos entregados en las diez ediciones. En las nueve ediciones, cinco horas por la décima, y bueno, ya aprovechamos para recibir a los ganadores de esta última semana. Bueno, vamos con eso entonces, los ganadores. Vamos a recibir primero a Abel Emilio Cabral, que recibe el diario en el kiosco El Obelisco, que se acerca acá. Acomódese ahí, tranquilito. Abel, bueno, Abel, se ha ganado, ¿cuánto? 16 mil pesos. ¿Juega siempre al cartonazo? Siempre, siempre. No, siempre. Siempre, siempre. Siempre pegué en el palo, en varias oportunidades, pero bueno, ahora se hizo. Bueno. Buenísimo. ¿Qué va a hacer con la plata? ¿Qué va a hacer con la plata? ¿Se puede saber si no tiene obligación de contármelo igual? Bueno, algún destino le vamos a dar. Algún destino. ¿Alguien? No, más vale. Una reunión familiar. Pero no se puede, ¿no? No, tampoco, no se puede, no. Bueno, Abel, ¿quiere mandar algún saludo acá? A la cámara ahí. Bueno, a mis hijos, a mi compañera, Marta, y bueno, las nueras, mi hija, no sé si me estará viendo de La Plata, que le hice saber que habíamos llenado. Estamos saliendo por internet, así que nos puede ver. No. Sí, estamos saliendo, así que nos puede ver desde allá, desde La Plata. Mi hija Cecilia, y bueno, y son los, mis hermanos, tengo hermanas también, y bueno, a todos, mi, como se llama, mi familiar más íntimo, ¿no? Lissandro, para entregarte los 16.000 pesos, ahí está. Bueno, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Siga participando, porque ahora hay 18.000 pesos en el próximo, y bueno, todas estas ventajas que dio aquí Lissandro. Muchas gracias, Abel. Bueno, recibimos a Juan Carlos Barbieri, adelante Juan Carlos, que dice acá, yo tengo que, compra el diario en el kiosco EPA, de República y Suiza, a los cuales le mandamos saludos también desde acá. Bueno, Juan Carlos, ¿siempre ha jugado al cartonazo? Desde que empezó. Yo, la señora, ¿cómo se llamaba? Adora. Adora, así que mire, si le compro el diario. Bueno, hace muchísimos años entonces. Le compro el diario, y ahora cuando este señor abrió ahí, que había otra persona, ahora este señor, mismo apellido mío, Barbieri, también se llama él, él que me lleva al diario. Yo lo compro sábado y domingo, lunes, martes y miércoles. Juan Carlos, muestre ahí el cartoncito, para ver que es uno de los ganadores de esta semana. ¿Cuándo te enteraste, te voy a tutiar, cuándo te enteraste de que eras ganador? En el diario. Y un día me dice mi señora, dice, ¿por qué no me lo da mi hija? Que dos, que tres, que dos, que tres, me faltaban siempre. Se lo di, y hace tres semanas empezó ella. Perdiste, digo. Claro, el lunes me dice... El sábado, dos. Al que tenía siete, tapó dos. Al otro le tapó cinco. Y ahí se agarró y dice, oh, no puede ser, dice, mirá. No te hagas problema, digo. Mañana el médico le capaz que tengas suerte. Y tuvo suerte, porque el mírano va por los seis números que le faltaban. Ahora, ahora, ahora Cábala va a tener que llenarlo. Ahora que siga ella. Que siga ella. Sí, que siga ella. Saluditos ahí a la cámara. Saludos a mi señora, a mi hija, a mi nieta. Sí. Dieciséis mil pesos, Juan Carlos Barbieri. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, recibimos por último a Ezequiel Tesoro, que es de Junín, que compra el diario acá a Armando Giulietti. ¿Puede ser, Ezequiel? Bueno, Ezequiel, ¿jugás siempre vos o es la primera vez? Siempre. Hace quince días dije, bueno, no juego más porque digo, no tengo suerte. Y cuando uno larga, cuando uno suelta, ¿no? Ahí tiene la respuesta. Sí, y siguió pasando Armando, así que bueno, le pegamos. Tuvimos la suerte y envocamos todos los numeritos. Ezequiel, ¿querés mandar algún saludito acá a la cámara? Saludo a mi mamá porque ella me pasa los números. Me dijo, le mande un saludo, si no, no me pasaba más los números. Y a mis hijos. Ustedes ahí atrás, no hay problema. Bueno, les mandamos saludos a todos los que están acá atrás. Un fuerte aplauso para Ezequiel, entonces, que se lleva estos 16.000 pesos. Bueno, Ezequiel, quedate acá con nosotros. Nos vamos a ir a la pausa ahora. Les decimos que sigan participando del cartonazo, que se vienen nuevos premios, que se viene una nueva edición, un nuevo color, como decía aquí Lisandro, que es azul ahora, a partir de este sábado 10 de octubre. Así que, Lisandro, muchas gracias. Ezequiel, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.